Sí, la verdad que muy contentos y ahora sí podemos relajarnos, pero muy poquito porque ya pensamos en el partido del domingo. Creo que ellos partieron como favoritos, pero ahí está el Sevilla para sacar su casta y coraje que caracteriza a este club, con lo cual creo que el Sevilla ha hecho una eliminatoria espectacular, tanto allí como aquí la actitud del equipo ha sido magnífica y con lo cual nos quedamos con ello para seguir trabajando, seguir mejorando cosas y seguir continuando hacia adelante. Bueno, la verdad que muy contentos en lo personal debido a poder ayudar al equipo en todo lo posible. Es verdad que era el 2-2 y con lo cual ellos se metían en la eliminatoria, pero bueno, lo importante es ayudar al equipo, que gracias a eso hemos conseguido una victoria más y con lo cual muy contentos de ayudar al equipo. Sí, claro que sí, siempre ayuda a ser una buena acción, con lo cual es muy contento y sobre todo muy orgulloso de este equipo, de cómo ha peleado y cómo la actitud que ha tenido durante toda la eliminatoria, ya sea aquí como en Madrid. Es cierto que se nos pedía esa actitud, esa agarra, esa agresividad y yo creo que el Sevilla en estos tres últimos partidos lo está demostrando, lo está sacando y esperemos que continuemos con ella de aquí a final de temporada.